Desde que la conocí, o sea, pues nunca me he dejado solo, siempre he contado con ella, siempre he sentido ese cariño y ese amor por ella. Se fue de un noviazgo, o sea, se fue algo mal, de verdad, o sea, algo que ya no te puedes sacar, algo grande, o sea, algo que siempre estás pensando. Ya no puedo separarme de ella, o sea, es lo mejor que me ha pasado. Y yo estoy muy agradecido con ella, y pues es el amor de mi vida. Omar, te podría decir que para mí es el amor de mi vida, porque he pasado tantas cosas con él, tan difíciles, o sea, muy difíciles, que las hemos superado y tantos pleitos, que, pues, dices tú, ay, cómo vas a estar con una persona con la que te la pasas peleando, y etcétera, ¿verdad? Pero no aprendimos a perdonar, y aprendimos que con el paso del tiempo, pues, las acciones, verdad, malas que uno hace por rencor, o por odio, no sé, se van borrando, y eso es lo que él y yo hemos hecho, o sea, dejando lo malo atrás, y todo lo bueno, y, pues, yo lo amo mucho. Y, pues, yo lo amo mucho. Fuimos al doctor, no pensé que fuera embarazada, que estuviera embarazada, ¿verdad? Porque, pues, yo la veía normal, dije, no, pues, engordó nada más. Le digo, vamos a checar, porque le doyé el estómago, checamos con el doctor Max, y, pues, nos dijo, felicidades, voy a nacer por papá. Yo no lo creía, o sea, yo, pero doctor, o sea, ya, ¿qué onda está bien? O sea, el bebé viene bien, pues, nervioso, obviamente porque lo cría, que el bebé es tu bebé. No, no, no hay cuidado, o sea, todo esto que vivió ya el bebé, o sea, ya, es, ya, el bebé está más que sano, después, o sea, nos esperamos que era niña, que era niña, pero, pues, para mí, o sea, pues, algo muy hermoso, es mi vida. A partir de junio, ¿verdad?, ¿sabes? Ellos dos, o en todo, pues, la esperamos. Cuando Dios te manda algo, pues, te lo mandaba, porque sí, tú, él tiene un propósito para mandártelo, y mi hija, a pesar de que, ¿verdad?, de ciertos problemas que yo tuve, porque no me di cuenta a tiempo, para mí es más que una bendición que ella esté súper bien, sana, y, pues, ya quisiera tenerla, ya les, o sea, ya la espero así con ansia, y es lo mejor para mí que me ha pasado, lo mejor. No, no cabe duda que lo que es mi familia, Omar y mi niña, no lo cambiaría, o sea, por nada. Mi suegros, les doy, o sea, les agradezco tanto, güey, todo el apoyo que nos han dado, no nos han, no nos han dejado solos, son de mucha gran ayuda, no sé, si no fuera por ellos, no sé, que estuviéramos batallando mucho, gracias a Dios tenemos, pues, ahora sí que unos suegros son muy alivianados, de las mejores personas, sencillas, humildes, y de muy grande corazón, y nos han apoyado tanto, y, pues, son lo mejor, y mis papás, o sea, me apoyan, la apoyan a ella, están muy felices porque, pues, vamos a formar una familia, Dios mío y yo, y, pues, les doy las gracias a mis dos familias, porque tanto mis suegros como mis papás, o sea, los considero mi familia por el apoyo que me están dando, a ella y a mí, y el apoyo que le van a dar a mi bebé. Gracias. Pues a mis papás, este, más que nada agradecerles todo el cariño y todo el apoyo que me han dado, porque yo sé que es duro a veces, y, pues, no están los tiempos tampoco, pero ellos siempre han estado conmigo, no me han regañado, no me han puesto ningún pero, me han dicho, bueno, pues, sigamos adelante, en especial, verdad, a mi mamá y a mi papá, porque mis hermanos también son increíbles, o sea, ninguno de los dos, ni Juan ni Jackie, me pusieron en gonfero, me apoyaron, me dijeron, bueno, pues, vamos a seguir adelante, y yo, lo que son mis papás y mis hermanos, los amo, pero en especial a mis papás, porque están conmigo, porque me apoyan, porque me ayudan, porque yo sé que va a ser un poquito más difícil, pero ellos siempre tratan de darme como que ese ánimo, como que no me dejaron caer, y decir, bueno, no estás sola, o sea, estamos nosotros, sí, estás para hacerte responsable, pero, pero estamos aquí, y te hacemos la tarea un poquito más fácil, y, pues, a mis suegros, que han sido súper lindos, o sea, como mi segunda familia, lo que son doña Noris y don Jacinto, pues, me han querido desde que yo llegué a la casa, y como yo los he apreciado, los veo como mi segunda familia, porque ya llevo tiempo conociéndolos, y te podría decir que son excelentes personas, que los quiero demasiado, y, bueno, que les agradezco todo el apoyo que nos han dado, y más que nada el apoyo que le han dado a su propio hijo, porque yo no, yo no seré su hija, pero sí los quiero como si fueran mis papás también. Más que nada, verdad, a Dios, que yo confío mucho en Él, soy muy, muy religiosa en ese sentido, a lo mejor no iré a la iglesia, pero sí creo en Dios, al menos, y creo que, como te comenté, las cosas Dios las hace por algo, las manda por algo, también cuando te quita una persona que me quitó a mis dos abuelitos, también, pues, yo entendí, verdad, que me los quitaba por algo. Y, pues, a la niña, pues, entiendo que me la manda también por algo. Quisiera que ellos dos estuvieran aquí, verdad, pero, pues, no se puede. Y desde arriba les he pedido mucho a ellos dos que me den esa bendición, porque yo tenía mucho miedo de que la niña saliera, pues, con problemas, porque me enteré a los cinco meses, entonces yo tenía mucho miedo, pero le dije, ¿sabes qué, Tito y Rafa? Ayúdenme, porque siento que no, o sea, no voy a poder. Y sí lo siento, siento lo que es a Dios, y siento a mis dos abuelitos, que los amo con toda mi alma, y quisiera que estuvieran aquí, pero sé que están, yo creo que en el cielo, ¿verdad? Como dicen. Yo creo que ellos están, o sea, no físicamente, pero sí, en el corazón y en la mente, sí están. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!